¿Existe la felicidad? ¿Qué es? ¿Cómo puedo hallarla? Todas las respuestas en el siguiente informe. No sé, pasarlo con amigos, disfrutarlo con familia. La felicidad de todo es hacer cosas para mi familia, para mi hijo, pasear. Me hace feliz ver feliz a mis hijas, a mis nietos. Me hace feliz sentirme bien, activa. Y estamos aquí, ahora en este espacio del programa, con Nuria y con Silvia, con estas dos personitas que tienen que ver o vienen a hablarnos sobre la felicidad. Así que bueno, primero bienvenidas a Río Cuarto. Muchas gracias. Y les voy a empezar ya tirando una frase que es muy amplia, pero bueno, para ver qué es la felicidad, después de este informe que hemos nosotros presentado en el programa, que es la felicidad, y cómo logramos ese estado de felicidad. Bueno, la pregunta es muy amplia. La felicidad es un estado que lo que se intenta es mantener en el tiempo, no un impulso de felicidad que después caiga en su contrario. La felicidad es mantener un estado lo máximo posible. Entonces la felicidad está en realidad relacionada con nuestra capacidad o con nuestra libertad psicológica. A mayor libertad psicológica, a mayores estados de felicidad. La felicidad es una actitud que tenemos que ir tomando ante la vida, es una responsabilidad individual. Y la felicidad muchas veces pensamos que está relacionada con algo que nos va a suceder, con un futuro que posiblemente nunca va a llegar. Entonces la felicidad no es una fantasía sobre la felicidad. La felicidad es una actitud delante de la vida, una forma nueva de pensar, y sobre todo responsabilizarme como persona para ser feliz. A ver, porque es muy amplio, ¿no? Como la respuesta misma. A ver, ustedes, Silvia, vienen a Río Cuarto a dictar talleres. ¿Cómo puedo yo lograr esa actitud, ese estado de conciencia? ¿Cómo puedo yo darme cuenta del aquí y el ahora y disfrutarlo al máximo? Porque por lo general, cuando preguntamos qué es la felicidad por una persona, por lo general es ganarme la lotería. La mayoría lo ven por el punto de vista económico, sin disfrutar lo que realmente tenemos, como puede ser la salud, por ejemplo, ¿no? Sí, mira, lo que comentas es muy importante. Tenemos una tendencia a buscar la felicidad fuera de nosotros. Creemos que un empleo, una situación económica, un buen marido, una buena mujer, una buena familia, nos va a aportar felicidad. Y todo ello puede contribuir en un momento dado. Pero en realidad la felicidad tenemos que buscarla dentro de nosotros mismos. Y es una actitud. Para nosotros ir conquistando ese estado de felicidad interno, necesitamos hacer un cambio dentro de nosotros mismos. Y para ello vamos a dar todo este curso, todos estos talleres. Y en realidad vamos a ir dando técnicas y herramientas que nos permitan, primero, ¿qué? Conocernos mejor a nosotros mismos. Aplicar herramientas como saber vivir el momento presente, saber vivir el instante, saber resolver problemas, acabar con temas como las preocupaciones, la preocupación por el futuro, todo eso que nos resta, el vivir el aquí y el ahora, y estar en paz con nosotros mismos. Entonces, claro, no es algo que lo podamos aprender en una tarde ni en un día, pero sí son técnicas que nos van a ayudar a conocernos a nosotros mismos. Y ello nos va a ir aportando esos estados de felicidad. Bien, a medida que nos vamos conociendo, vamos creciendo, vamos cambiando y vamos logrando entender y tomar esa actitud para ser felices con todo lo que nos rodea. Ahora bien, estos talleres, ¿dónde pueden asistir a aquellas personas que están ahora detrás de cama? Dicen, yo quiero, por lo menos en probar, ya que ya es todo un logro, ¿no? Porque cuando uno está depresivo, cuando uno a lo mejor no encuentra la felicidad en lo que realmente tiene y no logra ver que puede ser feliz con lo que tiene, que a veces no hace falta mucho, sino con lo poco ser feliz, ¿cómo hacemos para que esa persona tome la iniciativa de asistir al taller? Mira, tenemos la oportunidad ahora de trabajar todos los jueves en la Biblioteca Mario Moreno. Vamos a estar ahí todos los jueves a las 20, 30 de la noche. Vamos a empezar con conferencias a nivel psicológico. Nos vamos a ir entrando día a poco en ese mundo interior que muchas veces no sabemos cómo acceder a él, ¿no? Y lo importante de todo esto, Marisa, es que cuando yo cambio una actitud mía delante de la vida, voy a cambiar una circunstancia y no al revés. El cambio no viene de fuera, el cambio viene de dentro. Por lo tanto, cualquier pequeño cambio que yo vaya haciendo desde mí misma, conociendo mi esencia, conociendo mi conciencia, conociendo mis sombras, ¿no? Como decía Carlos Gustavo Jung, yo puedo atraer a mi vida circunstancias diferentes. Y eso cambia completamente nuestro destino. Nos convertimos en constructores y arquitectos de nuestro destino, ¿sí? Totalmente. Bueno, y lo más importante es saber que estamos vivos. ¿Cómo nos vamos a estar felices de eso? ¿Qué es lo más importante, no? Bueno, Silvia, Nuria, muchísimas gracias. Nuestro programa está a su disposición para lo que ustedes quieran transmitir a la sociedad de Río Cuarto y Zona. Así que, bueno, bienvenidas a Río Cuarto. Nos encanta que hayan estado en el programa. Las he estado persiguiendo para que pudiéramos hacer esta nota porque las considero muy valiosas. Así que, bueno, me alegra que por intermedio de Ana Solá hayan llegado a nuestro conocimiento. Así que muchas gracias. Muchas gracias. A las dos. Gracias. Gracias.